pero lo trabajaron desde el principio. Sí, vos lo dijiste. Era un partido que lo preparamos para trabajarlo desde el principio e ir llevándolo. Estamos trabajando con una filosofía de juego muy intensa en la cual defendemos duro y tratamos de correr mucho. Jugamos a que no hagan menos cantidad de puntos. Nosotros somos un equipo con defensa dura sabemos que podemos hacer 60 puntos 65, 70 como máximo. Somos un equipo goleador, pero somos fuertes de la defensa. Estamos muy conscientes de cada uno de lo que debe hacer. Y bueno, después los partidos se pueden dar o no. Hoy sabíamos que era el partido como ustedes lo vieron. Durísimo de todo punto de vista. Yo creo que el punto está en la defensa nuestra. Y a partir de ahí crear. ¿Tenían pensado encontrarse así al final de torneo de clausura peleando en puestos de clasificación, estando ya prácticamente metidos en lo que va a ser estas semifinales con equipos muy complicados y muy competitivos? Mirá, yo este grupo lo conozco desde hace 7 años. El año pasado me tomé un año de descanso, mucho trabajo y todo. Y volvimos. Yo lo conozco este grupo. Hemos tenido partidos durísimos que hemos perdido por 3, por 4, por 5. Y tienen algo ellos, que siempre van al frente, siempre quieren más, siempre proponen más, siempre quieren que elaboremos más. A mí me encanta elaburar y estar 3, 4 horas con ellos y ellos también. Entonces, después del partido vos podés ganar o perder. No, es un juego. Hoy se nos están dando las cosas. Con un poquito de suerte se nos están dando. Gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias, felicitaciones.